¿Qué es la presentación de ayer? ¿Qué es la presentación de ayer? En la continental suele interrelacionar ambas cosas. Y yo creo que sí que es interesante, no en este debate y en este foro, pero sí un poco a nivel de estudios y de investigación, intentar también tratar este tema, la relación de la agricultura, de la pesca y de la acuicultura. Porque si nos vamos a la coherencia de políticas, sí que encontramos y descubrimos que, en realidad, en coherencia de políticas, la pesca y la acuicultura están totalmente presentes. No solamente desde la FAO, que tiene su propio departamento, sino también desde las agencias de cooperación. ¿Cooperación española no? Sí, pero no. Sí, pero no se escribe. Yo he hecho el ejercicio muchas veces, por la cuenta que me tiene, de hacer escane en el plan director 3 y en el 4 la palabra pesca no aparece. Y también lo entiendo y lo comprendo. Pesca, ya, se acabó. Pero la agricultura no es pesca. Y esto todo no lo estoy criticando, sino al contrario, lo estoy recogiendo para decir que la pesca y la acuicultura… Ahora voy a dar dos datos, que no quiero dar datos porque todos lo sabemos, sobre su contribución a la seguridad alimentaria. Pero, aunque sus problemas, desde el punto de vista de tratamiento, pueden ser distintos a la agricultura, en la base son los mismos. Y yo creo que por eso, desde las OTCs, ¿no?, se trabaja mucho también en la pesca y en la acuicultura. Porque hablamos de lo mismo que llevamos, hablando dos días, ¿no? Hablamos de extensión, hablamos de políticas públicas, hablamos de actividades de subsistencia, hablamos de mercados. Hablamos de exactamente lo mismo, ¿no? Solo dar dos datos, ¿no? Que la principal, y son datos de FAO, del estado de la pesca y de la acuicultura en el mundo. La principal fuente de proteínas del 17% de la población mundial es el pescado. Y en países de bajos ingresos y déficit de alimentos puede llegar incluso a suponer el pescado la cuarta parte de alimento, la seguridad alimentaria. En los últimos años se ha apostado muchísimo por la acuicultura. Y la FAO es el gran abanderado de la acuicultura a pequeña escala. Y la acuicultura que también se llama acuicultura familiar. Pero esto no se contrapone ni va en detrimento de la pesca. ¿Por qué? En ocasiones la acuicultura se presenta un poco como sustitución de la pesca. Pues por los efectos del cambio climático, que son grandes y muchos, igual que en la agricultura. Por efectos de la sobreexplotación a lo largo de los tiempos, en los que no se han tomado políticas de conservación o protección de los recursos, etc. Pero ahora sí, la pesca artesanal, la pequeña escala o también podemos llamarle la pesca familiar, está también cobrando otra vez importancia desde los gobiernos para tratar de que la pesca no muera. Porque la pesca es una actividad fundamental y de subsistencia. Así, a grandes rasgos por dar alguna característica. ¿Cuál es la contribución? Vale, desde la literatura, desde la bibliografía y también desde la propia experiencia. ¿Cuál puede ser la contribución de la acuicultura y de la pesca en la seguridad alimentaria? Pues la mejora del suministro de pescado es una fuente de empleo, diversifica medios de vida. Y aquí es donde creo que es muy importante hablar de la interrelación con otras actividades como la agrícola. Puede suponer y supone una fuente de ingresos importante, empoderamiento de mujer, sostenibilidad medioambiental. Pero para que realmente podamos valorar, porque hoy en día, si bien de la agricultura hay muchísima literatura y muchísimos estudios sobre el impacto de la agricultura en seguridad alimentaria, no tanto, que sí los hay, pero no es todavía tan profunda respecto a la acuicultura y la pesca. Nosotros un poco intentando hacer bien las cosas en la pesca y la acuicultura, que es algo que realmente nos preocupa y casi podría decir nos obsesiona, porque medir el impacto, y ahora voy al impacto que es el título de esta presentación, medir el impacto en la pesca y en la acuicultura, sí hay un montón de indicadores, existen, pero luego en la práctica nos cuesta mucho trabajo, precisamente porque es una carrera de fondo a largo plazo. Con el Instituto de Estudios del Hambre, con Enrique y Carmen Laoz y con el Observatorio de Acuicultura, liderados por la Universidad de Santiago de Compostela, hicimos un ejercicio con financiación de AECID, de los estudios para el desarrollo, que para nosotros es fundamental y son muy importantes y creo que realmente generan conocimiento en España. Hicimos un intento, fue un intento que creo que no nos ha salido muy mal, de la búsqueda, pero participativa, reuniendo al sector y reuniendo también a la Administración, con tres casos prácticos, Angola, Mozambique y Namibia, no es América Latina, es África, vale, pero bueno, se eligió por una serie de temas, ¿no? Y conseguimos definir y diseñar unos indicadores muy sencillos de aplicación, indicadores basados en aspectos ambientales, en aspectos económicos, en aspectos sociales y en aspectos institucionales. ¿Qué pensamos? Y nuestra intención es, a partir de ahora, ponerlo en la praxis. Pero esto lo pongo solo para decir que es importante, ¿no? Y ahora voy a la ECI, que creo que esta ponencia voy a intentar que sea un poco de mensajes para todos, ¿no? Que es importante que todos estos documentos y todos estos estudios y esfuerzos que en el ámbito de esa única convocatoria que hubo de estudios para el desarrollo se hagan visibles. Vale, los tenemos todos guardados en el cajón, también acaba de terminar todos estos, pero yo creo que es importante que se hagan visibles y que se compartan, no solo con la agricultura y la pesca en este caso, pero también con la agricultura y con otros sectores. Para mejorar el impacto, ¿no? ¿Cómo mejorar el impacto? Fuera ya de lo que es la evaluación, ¿no? Que para evaluar primero hay que tener algo. Bueno, un poco y en el marco de esta reunión, pensando y en lo hablado estos días, ya desde el punto de vista de la implementación me gustaría añadir o añadir en algunos casos y reiterar, ¿vale?, en otros algunos puntos, ¿no? Primero, políticas públicas. Yo no es que esté de acuerdo, estoy 100% de acuerdo en que hay que trabajar en las políticas públicas. Desde la agricultura no puedo hablar, desde la pesca y de la acuicultura, un poco más, sí que puedo hablar. Y claro que hay que actuar. Lo que pasa es que a veces es complicado actuar de forma directa si no actuamos desde el punto de vista del desarrollo sectorial. Primero, yo creo que también, primero o también o al mismo tiempo, hay que trabajar y dedicar grandes esfuerzos en el desarrollo sectorial. Sí es cierto que no con proyectitos, como decimos, pero desde el punto de vista de ONGs, que nosotros hemos participado solo en uno en nuestra vida y como proyectito, y no lo volvimos a hacer porque sí creemos que los proyectos empiezan y terminan en un año, en dos años y se acabó para siempre. En cambio, sí en programas integrales, en programas de desarrollo sectorial. Y en esos programas está ya incorporada la política pública de per se, que muchas veces no se actúa directamente, pero que otras, y son la mayoría, por lo menos en nuestros casos, actuamos desde las acciones que identificamos en los programas y el propio gobierno acaba incorporándose en sus políticas públicas. Pero ya no solamente las incorpora, sino que ya va con una dotación presupuestaria y empieza a implementarlo. Ese es el caso de Perú, que IRCIAR conoció un poco, con el servicio de extensión pesquera. Actuamos sobre el servicio de extensión pesquera. Se creó. En el gobierno había unos que lo querían, otros que no, pero al final está dentro de la ley y además tiene presupuesto y es absolutamente sostenible con sus problemas, por supuesto, pero ahí funciona la extensión pesquera sin que nadie más vuelva a hacer ningún apoyo. Entonces, bueno, esto es un poco. Y cuando hablo de enfoque de programa, hablo de políticas públicas, pero hablo de desarrollo sectorial. Y en desarrollo sectorial hablo, y me refiero a todo, me refiero a que hay que analizar las cadenas de valor. Y aquí, pues otra vez, en el primer cuarto de mi presentación, tomamos herramientas como las que nos presentan los profesores Julián e Isabel e intentemos aplicarlas en desarrollo e intentemos aplicarlas en la formulación de los proyectos. Innovación. La innovación que decía Enrique y que decíamos todos, porque yo también apuesto por ella, la innovación está incorporada en los programas, está incorporada a través de los teléfonos móviles, los pescadores hacen programas específicos para que salgan y utilicen los teléfonos móviles para avisar sus GPS, ya todo el mundo los tiene. Pero también cuidado con la innovación, porque a veces tanta innovación estamos haciendo y generando problemas sobre los sectores. De pronto aparece la fibra de vidrio, dejamos la vela, pues no, ¿por qué? ¿Por qué hay que ir a la fibra de vidrio si a lo mejor con la vela somos todavía más productivos? Porque la fibra de vidrio tiene problemas, como por ejemplo la sostenibilidad, el cuidado de esa fibra de vidrio. ¿Quién la va a cuidar después? ¿Quién va a hacer los servicios de conservación? Pues la vela es una alternativa que está ahí y además es de bajo coste energético. Otros temas que quería tocar desde ahí, el tema de los actores y de la complementariedad. A lo mejor me paso un minuto, ¿vale? Pero porque solo un minuto, porque realmente quiero contar un caso, ¿no? Un caso en Cabo Verde. No voy a utilizar América Latina, porque ya hemos hablado mucho de América Latina y me salto a África, ¿no? Pero igual lo puedo utilizar en Centroamérica, en otros casos, en Perú y en otros, ¿no? En Cabo Verde se diseñó, ¿no? Promovido por la cooperación española, se hizo un diagnóstico, un diagnóstico sectorial. A partir de ahí diseñamos conjuntamente un programa. El dinero era el que había, ¿vale? Ese programa tocaba aspectos de políticas públicas, tocaba aspectos de investigación y tocaba aspectos de desarrollo sectorial. El dinero el que había y no llegaba. Obviamente no iba a llegar a tocar todo, ¿vale? Pero sí se hizo que el dinero que había, que era mucho dinero, ¿vale? No digo que fuese poco, era un millón de euros, que ese poco dinero, para eso, tocase un poco los tres temas, ¿vale? Con el compromiso de todos y el gran esfuerzo de multiplicarlo. Y lo hemos multiplicado, pero lo multiplicamos yo no sé por cuánto, pero por cinco, por seis, pero desde luego en valor y en impacto por quince, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero, lo segundo que hicimos fue hacer un mapa de actores. Y yo esto lo cuento porque creo que es algo que debería hacerse. Ver quién estaba trabajando en pesca, ¿vale? Cuando se trabaja un pesca en país, cuando trabajábamos en agricultura, el espectro es enorme. En pesca no, porque al final nos limitamos a una costa. En acuicultura sí, pero todavía no está tan avanzado y todavía no hay tantos organismos que trabajan en eso dentro de un mismo país. No cuesta nada hacer un mapa de actores y ver en qué nos estamos repitiendo, porque siempre nos repetimos, siempre nos repetimos. Y acercarnos a esos actores me da igual que sean suecos, suizos o alemanes y ofrecer la colaboración. Sentarnos, rehacer los proyectos, lo hicimos en Cabo Verde y esto para ti, esto para mí y esto no me llega y tú me das tu dinero. Ejemplo, el programa de formación marítimo pesquero en Cabo Verde no nos llegaba, obviamente, el dinero más que para su diseño, pero no nos llegaba para diseñar las competencias. Luxemburgo puso el dinero para las competencias y la implementación Alemania. No nos llegaba el dinero para la investigación más que para hacer un plan de investigación. No íbamos a dejar ahí para que otro viniese y pudiese abordarlo. La PCI apareció, o sea, apareció no, ese día salió la convocatoria de la PCI y dijimos PCI, preproyecto. Y entonces ahí nos reunimos y salió la necesidad de que había que hacer un gran plan y fortalecer las capacidades de la investigación. Pues Cooperación Gallega con el Campus del Mar, que es un campus universitario de excelencia, son muchos campus de excelencia allá en España, se ha montado un programa de doctorado entero en Cabo Verde, se ha formado y se están haciendo, creando cuatro doctores. Eso ya siguió viviendo, ¿no? Y así puedo seguir en todo. Se crearon núcleos de desarrollo pesquero con dinero de España, pero también con otras fuentes de ONGs que estaban allí y que se fueron uniendo. Yo creo que esto es importante para cuando hablamos de proyectitos. No es proyectitos, vayamos por programas con muchos proyectos completamente interrelacionados y desde las OTCs, porque lo hacéis y la verdad lo intentáis, y desde las OTCs con los actores hagamos una estrategia de aunar, que no se queden en mesas sectoriales, en mesas de coherencia que hay en los países o de actores, que sí las hay y que son todas muy buenas, pero que también desde el terreno, desde las OTCs, animáis a los actores a que se haga. Y ya termino, ¿por qué me callas? Con las empresas, ¿vale? Con el tema de las empresas. Un minuto. Uno, vale. Las empresas. Las empresas son una oportunidad, ¿vale? La apertura a las empresas en España acabamos de abrir, en Alemania, en otros países, ya sabemos, y en el foro que hicisteis hace poquito allá en España, ya sabemos que es una práctica habitual. En agricultura igual me cuesta un poco más verlo, que no mucho, pero en la pesca lo veo clarísimo, ¿vale? Y no voy a las empresas grandísimas, me voy a las empresas más pequeñas, ¿vale? Cuando hablo de pequeñas hablo de nuestro sector empresarial, que aunque para nosotros sea inmenso por su alto alcance internacional, a nivel internacional no son tan grandes. Pero nosotros tenemos un tejido empresarial muy fuerte y potente, que trabajan prácticamente todos los países con impacto pesquero y acuícola. Podemos integrarlos. Podemos integrar la acuicultura familiar al trabajo de estas empresas y viceversa. Podemos hacer que estas empresas trabajen. Podemos integrarlas en proyectos de formación marítimo-pesquera como que den de forma obligatoria prácticas. Pero no solo prácticas, también que ellos pongan a sus técnicos a disposición. Hay múltiples formas de hacerlo, que a nosotros no solamente se nos ocurren ahora, sino que llevamos haciéndolas muchos años y que realmente, y ahora vuelvo a lo último para terminar, inciden de verdad en el impacto de las actividades, de los proyectos que desarrollamos de pesca y de acuicultura. Y, por tanto, en el impacto de la pesca y de la acuicultura a nivel global en el país en la seguridad alimentaria. Muchas gracias.